Ayer se lanzó un programa que es Mujer Más Sana, que tiene que ver con el control de la mujer en todas sus edades. Hay una patología importante que las mujeres nos morimos de cáncer de mama. En Latinoamérica, Uruguay está primero y nosotros en Argentina segundo en la ocurrencia de cáncer de mama en mujeres. Digo en mujeres porque también la ocurrencia puede ser en hombres, pero en Argentina, en mujeres, las mujeres de Argentina se mueren de cáncer de mama. Entonces es importante hacer un screening, una prevención, porque ustedes saben lo que significa una muerte y saben lo que significa un tratamiento oncológico. Entonces este programa se ha lanzado para tres patologías oncológicas, el cáncer de mama, el cáncer de cuero de útero y el cáncer de color. Para eso, para el cáncer de mama tenemos un pre-test, un pre-screening, que son unos parches, que eso es lo que hemos ido a la presentación ayer, son unos parches que se lo coloca a la mujer, se espera 15 a 20 minutos en un lugar calentito, o sea, a 24 grados aproximadamente. Luego el parche se saca y si hay viraje de color, tiene unos sensores colorimétricos, si hay viraje de color, de acuerdo a una tabla que nosotros vamos a tener en una aplicación, va a ser el puntaje que se va a dar a ese color que viene. Y de acuerdo a ese puntaje, más la edad de la paciente, los antecedentes, etcétera, etcétera, se le va a indicar la mamografía, que puede ser dentro de los 15 días si es urgente, o 10 días o 5 días, dentro de los 3 meses o dentro de los 10 meses, de acuerdo a este screening que vamos a hacer. Esto, que es lo beneficioso, que es muy fácil, es descartable porque son unos parches que son descartables, el médico lo puede hacer tranquilamente y nosotros podemos discriminar quién va a ir primero, quién le corresponde primero la mamografía para luego, por supuesto, tener una equidad en todo esto. Entonces, a la que se necesite primero, se le hace primero. Y la que puede esperar, puede. Esto se hace a partir de los 20 años hasta los 79 años. Así que todas las mujeres ingresan en este screening, que es un pre-screen. Todas, todas las mujeres. ¿Este programa cuándo empezaría aquí en la ciudad de Cancha? Nosotros, el 9 de septiembre, tenemos la capacitación ya formal, o sea, cómo se conoce el parche, cómo se lee también. Y luego de ahí estaremos alerta, esperando el material para ya empezar a trabajar. Pero tenemos otras herramientas que es muy, muy, muy útil, muy útil y que necesitamos que las mujeres ganen y se controlen. Para que estén bien, para que si pasa algo, sea del mejor impacto para ellas, para su familia y para la comunidad también, por supuesto. ¡Suscríbete al canal!